El uso de la energía eólica poco a poco está creciendo. En 2018 incrementó un 9.6% a nivel mundial, lo que cubre la demanda eléctrica del 5% de la población del planeta. China es el líder con más de un tercio de la capacidad mundial, seguido por Estados Unidos y Alemania. Argentina también busca posicionarse en esta lista, pues posee una de las zonas con mayor potencial en el planeta, la Patagonia. En las áridas mesetas de la Patagonia argentina, el viento sopla un promedio anual de 12 metros por segundo, con una fuerza y constancia únicas en el mundo. Constituyen un imán para las inversiones en energía eólica e investigaciones sobre la forma de almacenar esta fuente de generación intermitente. Argentina es considerada el granero eólico en cuanto a vientos y eso hace que hoy tengamos, y lo estamos viendo en los parques que ya han entrado en operación, rendimientos únicos a nivel mundial. O sea, hoy hay parques que están por encima del 65% del factor de planta. Actualmente existen medio centenar de emprendimientos en la Patagonia, la mayoría de empresas privadas. Pese al crecimiento del sector, el gran desafío es resolver las intermitencias de esta fuente de energía. Un proyecto del CONICET, el Organismo de Investigación Científica de Argentina, busca desarrollar celdas o baterías capaces de almacenar energía renovable en forma de hidrógeno. De esa manera se pretende superar las variaciones en la energía eólica o solar para mantener constante la tensión eléctrica que se entrega al sistema. El almacenamiento con hidrógeno ya es una realidad en la industria automotriz. Pero si se produce a partir de combustibles fósiles o desechos de la agricultura, libera dióxido de carbono, por lo que su uso es contraproducente económica y ambientalmente. Es por eso que en una planta de Comodoro Rivadavia se emplea la energía eólica para producir hidrógeno. Mediante catalizadores eléctricos se separan las moléculas de oxígeno e hidrógeno del agua. El primero se comercializa a alta presión para la industria y el segundo se inyecta mediante un hidrógeno ducto a yacimientos ya agotados de gas natural. Es una de las pocas en el mundo que está desarrollando esto y que obviamente también está enfocándose en almacenamiento. Bueno, y esto es parte de lo que te comentaba recién, de cómo generar un complemento al alto potencial en la energía renovable que tiene Argentina en función de solamente los recursos naturales extraordinarios que tiene. Argentina se ubica en el quinto lugar en América en producción eólica. Aunque las energías renovables, incluida la solar y la bioenergía, representan el 11% de su matriz energética, la meta es que lleguen a 15% el año que viene y 20% en 2025.